¡Hola! Me llamo Damaris, soy argentina y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a mostrar un tutorial sobre este look que tengo puesto. Si quieren aprender cómo hacerlo y los materiales que estoy usando, continúen mirando el vídeo. Bueno, vamos a empezar hoy con ponernos el primer o prebase, como le quieren decir, para el rostro de marca L'Oreal llamado Magic Lumi. Esto lo que va a hacer es prepararnos la cara para poder poner el maquillaje y no nos arruine la piel tanto maquillaje todos los días ponernos en la cara. Bueno, después de eso voy a ir con la base de marca Becca en el color cashmere y también con un aceite Argan de la marca Josie Maran. Esto lo pueden encontrar en la tienda de Sephora, estos dos productos. Los voy a mezclar esos dos productos y los voy a poner en mi cara para hacer la base porque esta base es un poquito seca. Con mi esponja de marca Real Techniques, esfumo la base en mi cara. Bueno, como les decía, esta base es muy seca entonces le voy a poner un poquito de aceite para que se ponga más aceitosa porque yo tengo la cara muy muy seca. Bueno, después de hacer eso voy a ir con el corrector de marca Maybelline Fit Me en el color fair y voy a corregir la cara, bueno, debajo de mis ojos, en la nariz, en la frente, debajo de la nariz y también debajo de la boca con el corrector. Después, ah, y también en mis granitos. Con la esponjita otra vez voy a esfumar el corrector que puse en toda la cara, así se mezcla bien con mi base, como están viendo ahí, que lo estoy haciendo. Les voy a mostrar despacito así pueden ver cómo hago. Después con mi Maybelline Fit Me, el polvo compacto, y mi brocha de corrector angular de la marca Tarte, voy a ponerlo debajo de los ojos, así mi base no hace ningún pliegue. Después con mi paletita de Laura Mercier, el color bajito ese clarito, y mi brocha de líneas angular de Sephora, voy a rellenar mis cejas. A todos los huequitos que tienen las cejas, obviamente, así no quedan las cejas muy claritas. Después con mi gel de cejas de marca Milani, voy a moldear las cejas para que no se muevan entre, bueno, durante todo el día, por así, así se ve mejor. Después con cinta scotch, voy a ponerla al final del ojito y que haga una línea al final del ojo con al final de la ceja, así me queda un look como cat eye. Después voy a ir con mi paletita de marca Color Design y la brocha de ojos de marca Sephora, y voy a poner el color clarito ese que estaba en la paletita debajo de las cejas, como lo ven ahí. Así le da un poquito del color. Después con la brocha de marca Crown Brush, que ven ahí, y el color más marroncito clarito, voy a empezar a ponerlo en el ojo para enfocar más el pliegue del ojo y que no quede un pliegue más oscurito. Después con otra brochita de marca Lab Square, voy a hacer lo mismo otra vez para crear el pliegue más profundo. Así esto hace el ojo que quede más profundo y abre más los ojos, porque yo tengo un poquito los ojos bien alchinados. Igual todo el mundo tendría que hacer esto porque es muy bueno. Con la brocha más finita de marca Anastasia Beverly Hills, voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a ir fumando más el color y creando más el pliegue. Con la paleta Revlon Color Stay del color Luscious 570, estos dos colores, el color oscurito y el color clarito que van a ver ahí, y la brochita de marca Bogotchi Paris, voy a empezar a crear el color. El color oscurito verde que vieron ahí, ese es el color que estoy poniendo en el ojo, así lo hago más profundo y voy a hacer el ojo nublado, empezando con el color oscuro como ven ahí. Bueno, despacito lo estoy mostrando para que vean de a poquito cómo lo hago. Después de eso voy a ir con una brocha más finita del otro lado de la brocha que usé anterior y voy a ir con el colorcito más clarito de la paletita y hacer también este esfumado que va a ser el color, o sea, el color, el ojo nublado, como le dicen smokey eye en inglés. Y después, bueno, me voy a sacar la cinta scotch porque ya terminé con los ojos y después de eso voy a ir con esa misma brocha que usé anterior y voy a esfumar, así no queda ninguna línea bien fuerte. Con esta brocha definidor plano de marca Luxy, voy a ir y con el color oscuro, el verde oscuro de esa paleta que usé anterior, voy a ponerlo debajo de los ojos para que también abra más los ojos, los ojos no me queden muy achinados. Esto lo hago por esa razón, lo pongo debajo del ojo. Después, cuando termine de hacer eso con la brochita que usé anteriormente y el color clarito, voy a ponerla en la esquina internal del ojo para que abra los ojos más. Con la máscara de ojos de marca Covergirl voy a hacer mis pestañas, obviamente las pestañas de arriba y después las de abajo, como lo ven ahí. Después de eso voy a ir con mi paleta de Wet n Wild para contornear y mi brocha angulada que ven ahí y voy a empezar a contornear mi cara. Obviamente debajo de los pómulos voy a contornear y también debajo de la mandíbula, así que te hace la cara más profunda. Y después con una brocha finita de Tarte voy a contornear la nariz también, hacerla más finita, más puntiaguda porque bueno, este es el look que me gusta a mí. Uno puede hacer la nariz también como uno quiera, pero en mi nariz me gusta hacerla más puntiagudita y finita. Por eso estoy contorneando así como ven ahí. Le hago... bueno, otra vez con una brocha de Sephora y el color clarito que estaba en la paleta voy a iluminar la nariz. Después voy a ir con el rubor de marca Milani en el color Pink Craze y una brocha de polvo de la marca Sephora. Voy a empezar a hacer mi rubor y ponerlo en los pómulos, obvio. Después de hacer eso, con mi paleta de iluminación de marca Wet n Wild, voy a iluminar la cara. Ah, y con mi brocha de Tarte, obviamente. Voy a decirle toda la descripción de estas cosas debajo del video. Voy a iluminar la cara, obviamente, con esta brocha y esa paleta, como ven ahí. Después con mi lápiz labial de marca Nudestix en el color Mystic, voy a delinear la boca. Ese colorcito ahí lo pueden ver. Voy a delinear la boca, bueno, delinear y poner este color labial, lápiz labial por toda la boca. Y después, como me queda muy oscurito así el color, le quiero agregar un poquito de luz. Entonces le voy a poner un brillo labial de Revlon en el color Pink Whisper. Así le doy un poquito de brillo a los ojos, digo a los ojos, a la boca. ¡Y listo! Como ven, este es el resultado del look. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, les quería hablar un poquito sobre mi canal. Mi canal es en inglés, pero ahora voy a empezar a hacer más videos en español para toda la gente que lo ve en español, que no hablan en inglés. Así pueden también aprender cómo hacer estos looks en español. Así que espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, por favor. Y compartan el video si pueden también, que me encantaría mucho. Gracias por verme y espero que les haya gustado el video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!